¡Aaaaaaah! ¿Goku en Jujutsu Kaisen? Ok, para comenzar esta teoría loca debemos crear una excusa para que Goku viajara a tal dimensión para conseguir sentido en esta historia. Eh, tengo una idea. Comenzamos. Esta historia comenzaría poco más de medio año después del torneo universal. Goku estaría entrenando en el planeta de Bills, acompañado de la tutela de Whis. Goku cargaría un poderoso Kamehame para atacar a su maestro, pero de repente aparece una energía gigantesca. Era nada más y nada menos que el mismo Daichikan, mismo que informa que el rey Senosama solicitó la presencia de Son Goku. Goku confundido preguntaría por la razón, a lo que Daichikan responde que era un asunto delicado. Para ser más específico, los múltiples viajes del tiempo a conveniencia. A lo que Goku repetiría, viajes en el tiempo. Daichikan explicaría, los habitantes del universo 7 han roto las reglas universales. Al viajar a través del tiempo a conveniencia sin ningún permiso, no era solo uno o dos. Fueron muchas las veces que los terrícolas del universo 7 hacen esta práctica. Además, no solo viajaban a través del tiempo, sino que también lo manipularon. Goku tendría una idea de que se refería al sacerdote, ya que esta situación del viaje en el tiempo comenzó desde que Tron del futuro viajó al presente para salvar el planeta de Freezer. Daichikan dice, señor Goku, por favor acompáñeme al palacio de Senosama, donde se le informará con más detalle. Pero antes, déjeme decirle que sus acciones y palabras determinará si el planeta Tierra tal como lo conoce, sigue existiendo o deje de existir. Goku pondría una cara más seria. El Saiyajin acepta acompañar a Daichikan, estos desaparecen. Wink pondría una cara de decepción y dice, vaya, y eso que el señor Bills les advirtió varias veces. De repente se escuchan grandes explosiones. Esos cinco meses de siesta no fueron nada. Por fin despierta, tengo que informarle de algo que acaba de suceder. Goku llega al palacio junto a Daichikan. Los dos Senosamas gritarían el nombre de Goku alegremente. Goku saludaría con una gran sonrisa. A lo que Senosama dice, Goku, como eres mi amigo, quería que escucharas mi decisión. A lo que un confundido Goku preguntaría de qué se trata, el otro Senosama habla. Hemos decidido exterminar el planeta Tierra junto con todos sus habitantes. Goku contesta nervioso, pero ¿por qué? Senosama explica, las constantes violaciones por el viaje en el tiempo a conveniencia están siendo un problema. Goku responde, pero ¿por qué dices eso, pequeño-chan? Incluso gracias al viaje en el tiempo pude encontrarte un buen amigo. Los dos Senosamas se miran y al mismo tiempo dicen, ¡Tienes razón! Daichikan dice, así es. Y te lo vuelvo a agradecer de nuevo. Esa es la razón por la que no fueron castigados anteriormente. Sin embargo, solo en este último mes, se han registrado ocho nuevos viajes en el tiempo desde el planeta Tierra. Y como consecuencia, han dejado muchas brechas abiertas en el espacio-tiempo. Goku repite, brechas, a lo que Daichikan explicaría con un tono más serio. Sí, estas brechas están conectadas con el Universo 7, con algún otro lugar del multiverso. Esto podría causar una catástrofe universal. Daichikan procede a abrir un mapa holográfico, que muestra múltiples universos de otros multiversos siendo afectados entre ellos. Goku le pide a Senosama como favor que no acabe con el planeta Tierra. Y se ofrece a solucionar el problema que se ha causado. Senosama lo pensaría por unos segundos, y luego aceda la petición de Goku. Senosama dice, Como somos amigos, te daré la oportunidad de arreglar este error. Pero déjame avertirte, que cuando más tiempo pasa, más podría dispersarse las brechas por todo el Universo 7. Y ya no solo resolvería el problema eliminando el planeta de donde provienen estas anomalías. Sino que también tendría que eliminar el Universo entero. Daichikan le explicaría a Goku, que tendría que eliminar las nuevas ocho brechas esparcidas por todo el multiverso. Y si lo logra, podrá regresar a su Universo. Daichikan explicaría un poco más sobre los problemas universales que podrían ocurrir, si no se hace nada de inmediato. Goku solo entendería que tendría que destruir las ocho brechas para mantener su planeta a salvo. Daichikan abre un portal. Daichikan dice, En este mundo está la primera brecha. Goku camina hacia el portal, pero antes de entrar. Daichikan dice unas últimas palabras. Señor Goku, algo más. Si llegase a morir en alguno de estos mundos, déjeme decirle que todos olvidarán los recuerdos que tienen con usted. Su existencia desaparecerá por completo, como si nunca hubiera nacido. Goku mira con cara de preocupación a Daichikan. El Saiyajin mira el portal diciendo, Muy bien, iré. Goku entra en el portal. El Saiyajin llega al mundo de Jujutsu Kaisen. Goku estaría en Tokio cerca de la escuela de Jujutsu. Este se encuentra cara a cara con Yuji Itadori y Satoru Goyo. Pero, ¿Quién eres tú? Por otro lado, Whis fue informado por el mayor de los detalles de todos los hechos por Daichikan. Después de que Whis le pasó la información al dios destructor, estos deciden ir inmediatamente al planeta Tierra. Para ser más exacto, a la corporación Cánsula. Vegeta es el primero en verlos, pero si es Whis y Bills. Bills dice, Vegeta, necesito ver a Bulma. Es urgente, así quédate presa. Vegeta preguntaría por qué querían ver a Bulma. Bills, con una cara muy seria y algo enfadado, dice, Obedece. Trae a Bulma de inmediato. Vegeta obedecería quedando intrigado. Bulma hace su aparición. Bulma dice, ¿Ah? Pero si es el señor Bills y el señor Whis. ¿Pasa algo? Vegeta sentiría una aura amenazante. Whis advertiría a Bulma que cuidara sus palabras y respondieran con toda sinceridad. Bulma se pondría nerviosa. Bills pregunta, Responde, ¿Acaso eres tú la humana que ha estado viajando en el tiempo constantemente? Bulma se pondría muy nerviosa y trataba de desviar la conversación. Bills dice seriamente, Responde. Vegeta sentiría el ki amenazante de Bills. Vegeta grita, Bulma responde a la pregunta del señor Bills. Bulma admite haber viajado en el tiempo varias veces este último mes. Seguidamente de esto, Bulma haría muchas quejas, incluso culpando al dios por cosas estúpidas. Y al final le ofrece mucha comida como disculpa. Bills se acerca a Bulma. Y la bofetea suavemente golpeando su cara, desviándola a un lado. Vegeta se sorprende al ver tal escena. Whis le abierta a Vegeta que se lo piense dos veces antes de tomar cualquier acción. Bulma se enoja y arremete contra el dios. Bills levanta su mano produciendo energía del Hakai, apuntando a la cara de Bulma. Vegeta grita, ¿Qué planeas hacer Bills? Bills responde, Ya he soportado muchas veces tus estupideces. ¿Quién te crees que eres? Para desobedecerme o levantarme la voz. Recuerda que yo soy el dios de la destrucción de este universo. Vegeta preguntaría nervioso qué estaba ocurriendo y por qué todo esto de repente. Whis explica, Señor Vegeta, Recuerde que el señor Bills y yo las advertimos varias veces sobre el viaje en el tiempo. Sin embargo, todos decidieron ignorarnos. Y ahora, por culpa de la señora Bulma, este planeta, o más bien, todo el universo está en peligro. Vegeta se sorprende al igual que Bulma. Contésteme señora Bulma, ¿Fueron ocho veces que usaste esa máquina del tiempo? ¿O me equivoco? Dime, ¿A dónde fuiste? Bulma respondería nerviosa, que solo estaba construyendo una máquina que pueda viajar en cualquier parte de los mundos y el tiempo. Las veces que viajé en ella, eran solo pruebas para perfeccionar mi creación. A lo que Vegeta dice, Pero Bulma, ¿Cómo pudiste hacer eso después de que nos advirtieran lo peligroso que es usar el viaje en el tiempo? A lo que Bulma respondería que lo sabía y que lo sentía. Pero se defendería diciendo que ella es una científica. Hacer una máquina como esa podría ser un punto de inflexión para toda la humanidad. Whis continúa explicando como decía, Debido a esos viajes de prueba que la señora Bulma mencionó, se han creado ocho grietas en el espacio-tiempo, que Son Goku ahora mismo está tratando de destruir para salvar este planeta. ¿Qué, Kakaroto, qué? Whis dice, Mi padre fue el que descubrió todo esto. Reconozco que me avergüenza no haberme dado cuenta antes. Él mismo fue quien me advirtió que estas brechas están conectadas al universo 7, con algún otro lugar del multiverso. Y no me refiero a este. La mayor de las preocupaciones es que esto podría causar una catástrofe universal. La forma más rápida de arreglarlo fue destruir este planeta con todos sus habitantes, para que las brechas desaparecieran, ya que los viajes vienen de aquí. Son muy afortunados de que el gran rey Senosama tenga a Goku en alta estima, y decida informarle de la situación antes de tomar una decisión. Pero lo cierto es que cada segundo cuenta a partir de ahora, ya que las brechas podrían disparcerse por todo el universo, y Senosama se verá obligado a destruir todo el universo 7. Vegeta no podía creer lo que estaba escuchando. Bills dice, Tu desobediencia y responsabilidad tendrán que ser pagadas con tu muerte, y la destrucción de este planeta. Bulma temblaría de miedo. Vegeta se para frente a Bulma. Vegeta enfrenta a Bills diciendo, Incluso, si Bulma es responsable, no dejaré que la lastimes. Bills con cara seria responde, Entonces Vegeta, dime, ¿Tú serás quien reciba el castigo? Recuerda, que sigues siendo un ser insinificante frente a mí. Whis explica, Si el universo 7 desaparece, el señor Bills también desaparece. Por eso está tan enojado. Bills baja la mano. Bills se eleva al cielo, destruyendo por completo a la corporación Cápsula. Que esta sea la última vez que idiotas como ustedes me falten el respeto así. Ah, no importa que haga. No cambiará nada. No me costaría el más mínimo esfuerzo destruir este planeta con todos ustedes dentro. Pero, esta es una prueba que Senosama sometió a Son Goku. Así que no interfiré. Todo está en manos de Goku nuevamente. Pero antes, déjame advertirte Bulma. Que si Goku falla, Considérate la humana que sacrificó todas las vidas del universo 7. Por una máquina estúpida. Bulma estaría de rodillas. Y entre lágrimas diría, Nunca pensé en causar todo esto. Vegeta pregunta, Señor Bills, Dígame, ¿Qué podría pasar si no se cierran las brechas? Como dije antes, Las brechas están conectadas con otros mundos muy diferentes al nuestro. Fuera de nuestro multiverso. Si no se hace nada, Entrarían fácilmente seres de otro multiverso al nuestro. Seres con poderes totalmente desconocidos. Así como sus intenciones. En otras palabras, Podríamos estar dirigiéndonos a una guerra multiversal. Es por eso que si uno o todos los doce universos deben ser eliminados, Senosama no dudaría. Bills dice, Whis, Es hora. Vamos a buscar las brechas. ¿A buscar las brechas? Así es. Las ocho brechas deberían seguir en este planeta disperso. Incluso si no podemos destruirlas desde aquí, Podemos trabajar en tratar de hacer que no se dispersen tan rápidamente Fuera del planeta, Ganando más tiempo. No, Claro que no es un hechicero. Es más, Nunca te había visto. Goku se presenta como normalmente lo haría con cualquiera. Goku sonríe. Claro que no, Ya que vengo de otro universo de una dimensión diferente a esta. Goyo sonríe. Esto suena interesante. Yo soy Satoru Goyo, Y él es mi alumno Yuji Itadori. Parece que tenemos un problema compartido. Goyo en su mente pensaría lo extraño que era la energía del tipo frente a él. Goyo dice, Parece ser fuerte. Dime, ¿Te gustaría mostrarme tu fuerza luchando un poco conmigo? Goyo había estado interesado en la rareza de Goku. Goku al escuchar la propuesta de Satoru Goyo, Aceptaría emocionado. Goku dice, Se nota que eres fuerte, Sin embargo, Tu ki es muy extraño. Goyo pondría una cara de confusión. Al escuchar el término ki, Goyo responde, ¿Ki? Me imagino que te refieres a mi poder. Déjame informarte que en este mundo, Lo llamamos energía maldita. Ahora te lo mostraré. Prepárate, Son Goku. Goyo suelta un rojo tomando por sorpresa a Goku. Todo es destrozado por el gran poder de Satoru. Y Tadori asustado pregunta, Pero, Maestro, ¿No cree que se pasó un poco? Dudo mucho que esa persona haya salido con vida después de ese ataque. Goyo sonríe, Querido alumno y Tadori, Déjame decirte que yo jamás, Le pediría a un ser débil luchar contra mí. Todo el polvo de los escombros desaparece, Apareciendo la imagen de Goku, Protegiéndose con sus brazos del ataque. Impresionante, Pudo resistir un ataque directo del maestro Goyo. Goku sonríe desapareciendo. Goku aparece detrás de Goyo, E intenta golpearlo. Pero este, Se sorprende al no poder tocarlo. Goku nuevamente intenta atacar en varios puntos, Pero sigue sin poder conectar un solo golpe. Y Tadori dice, Ese tal Goku es muy rápido, Y muy fuerte, Pero la pared del infinito está a otro nivel. Goku detiene sus ataques. Goyo explica, A esto se le llama infinito. Cualquier ataque a mi persona se ralentiza hasta el punto de que sea imposible tocarme. Goku se mostraría algo confundido. En otras palabras, Soy un imán, Y todo lo que me rodea también es un imán. Si unes dos imanes del mismo polo, Lo que consigues es que se empujen entre sí. ¿Ahora lo entiendes? Es decir, Nunca podrás conectar un solo golpe. Solo yo puedo decidir qué o quién me puede tocar. Goku responde, Entiendo, Es una técnica de defensa poderosa, Pero, ¿No crees que es aburrido? Si pasas todo el tiempo así, Tampoco tú podrás pelear. ¿O me equivoco? Goyo sonríe, Claro que puedo. Goyo se quita la venda que tapa sus ojos. Goku emocionado dice, Muy bien, Entonces ahora mismo destruiré tu defensa. Goku se convierte en Super Saiyan. Y Tadori estaría muy sorprendido. Pero, ¡Qué espectacular! Sus músculos crecieron tres tallas más. Y además, Ahora es rubio. Veo que te volviste más fuerte. Sabía que tenías algo oculto. Goku usa el Super Saiyan 2. Creo que se volvió a transformar. Pero ahora, Rayos cubre toda su aura. Y su apariencia es mucho más agresiva. Además, ¿Qué es toda esta presión que siento? Goku se pone en posición para hacer el Kamehame. Goyo estaría muy sorprendido por la gran cantidad de energía que Goku crea en sus palmas. Goyo dice, Son Goku. Esfuérzate, ya que yo responderé con algo sumamente poderoso. Y Tadori sorprendido dice, No me diga que usará ese ataque. Goyo crea su ritual para poder usar púrpura. Y Tadori sorprende. Espontáneamente provocando una gran explosión a diestra y siniestra. Goku dice. Vaya, eres muy poderoso. Los diferentes mundos son espectaculares. A lo que Goyo respondería con una gran sonrisa. Y tú no te quedas atrás. Ese ataque realmente me sorprendió. A lo que Goku con una mirada más seria le dice a Goyo que es realmente fuerte. Pero que sabe que no peleó con todas sus fuerzas. Todo esto pasaría con Hitadori de fondo petrificado de la sorpresa. Goyo con una cara más seria dice. Goku. No hace mucho tiempo hemos sentido grandes poderes abrumadores. Que aparecen y desaparecen pero curiosamente no han vuelto a aparecer. Me dispuse a investigar un poco. Pero no pude volver a sentir rastro de esas energías. Goku responde. Esa debe ser la brecha que una este mundo al mío. Tengo que encontrarlo y luego destruirlo. Si no, todo lo que conozco desaparecerá. Goyo se acercaría a unos pasos a Goku y dice sonriendo. Muy bien. ¿Qué te parece si nosotros te ayudamos a encontrar lo que buscas? Si prestaste esa atención ya te habrás dado cuenta que esto es una escuela. Una escuela que yo dirijo con estudiantes muy fuertes. Aún no están a mi altura pero hay muchos que tienen la capacidad. Todos nosotros te ayudaremos a buscar eso que tanto buscas. Pero a cambio. Únete a nosotros mientras cumples tu objetivo. Goku aceptaría casi inmediatamente. Así que ya eres un nuevo compañero. Goku conocería a la mayoría de estudiantes y profesores. Pero aún así por propia cuenta buscaría la grieta por todo el lugar. Ese mismo día. Un 31 de octubre a las 21 horas. Un velo apareció en Chinua, Tokio. Todos los humanos fueron capturados por el mismo. Todos los hechiceros pondrían manos a la obra. Para investigar y dar solución al problema. Igual que la serie. Los responsables querían la presencia de Satoru Goyo. En medio de la multitud Satoru Goyo hace presencia entrando al velo. Goyo haría un reconocimiento por todo el lugar. Y se habría dado cuenta inmediatamente que es lo que los responsables buscaban. Goyo preocupado dice. Esta energía es. Por otro lado Itadori estaría muy sorprendido y angustiado. Al enterarse de que su maestro hará todo el trabajo solo. Itadori pediría apoyarlo. Goyo baja a la estación del tren. Encontrándose con maldiciones poderosas. Parece que tenían todo preparado. Ahora mismo acabaré con todos ustedes. Gogo responde. Espero y no salgas corriendo al ver esto. Gogo la maldición muestra un objeto o algo inusual. Se trataría de la brecha que Goku buscaba. Eso es. Gogo dice. Me imagino que un hechicero de tu calibre pudo presenciar la energía de esta cosa. Goyo responde. Así es. Hace 7 días pude presenciar un gran poder que aparecía y desaparecía una y otra vez. Mientras el tiempo pasaba esa energía era mucho más fuerte. Pero cuando me dispuse a investigar. Esa energía desapareció por completo. Y al siguiente día. Apareció ese hombre. Gogo repite. ¿Ese hombre? Un amigo que acabo de conocer. Alguien sin importancia. Ahora entiendo. Ustedes fueron los idiotas que se adueñaron de ese cubo. Pero. ¿Cómo hicieron desaparecer esa energía así tan de repente? ¿Y qué harán con ese poder? Una de las maldiciones explica. Que al parecer ese cubo se trataba de una entrada a un mundo desconocido con un gran poder. Gogo dice. Hemos investigado de todo para entrar o siquiera ver qué hay dentro de ese cubo. Pero lo único que pudimos ver dificultosamente. Es un gato morado del otro lado. Sin embargo. Es imposible comunicarnos o hacer algo. Al parecer este cubo necesita una llave. O algo para poder usarla como un portal al mundo que nos enseña. Goyo dice. Qué interesante. Pero aún no contestan a mi pregunta. Gogo grita. Malditos hechiceros. Hoy será el día en que todos ustedes mueran. Gogo con las otras maldiciones absorbe la energía del cubo. Aumentando su poder de una manera exponencial. Hemos estado absorbiendo la energía de este cubo poco a poco. Ya que si lo hubiera absorbido de golpe. Tal vez nos hubiera matado por el increíble poder que tiene. La razón por la cual desapareció esta energía es por el velo. Ahora entiendo. Gogo explica. Cuando encontramos este cubo levitando por los cielos. Nos adueñamos de él. Y obviamente sabíamos que su poder atraería a cualquier hechicero. Así que fabricamos un velo para cubrir su presencia. Gogo grita. Satoru Goyo. Tú serás el primero en probar el poder de lo desconocido. Gogo salta a atacar a Satoru Goyo. Goyo activa su barrera. ¿Acaso no lo entendiste bien Goyo? Ahora que hemos absorbido la energía del cubo. Somos muchos más poderosos. Tu barrera no nos detendrá. Gogo avanza con una velocidad sorprendente. Y con un grito feroz lanza una onda de energía maldita hacia Goyo. La barrera del infinito absorbe la energía. Pero la intensidad del ataque hace que el aire alrededor de Goyo se distorsione. Tus ataques no lograrán hacerme daño. Mientras Goyo está ocupado manejando la onda de energía. Hanami, Dagon, otras maldiciones se acercan desde diferentes ángulos. Hanami utiliza su habilidad para manipular la naturaleza. Haciendo que árboles y plantas gigantescas surjan del suelo. Atrapando y limitando los movimientos de Goyo. Hanami grita. Mientras te concentras en Goyo. Nosotros te atraparemos. Dagon dice. No te olvides de mí. Dagon lanza tentáculos de agua maldita que emergen de una grieta en el suelo. Intentando atrapar a Goyo. El ataque es rápido y casi imparable. La presión constante y la combinación de ataques coordinados comienzan a desgastar la barrera. Mientras Goyo se desplaza para evitar los ataques. Goyo comienza a concentrar una enorme cantidad de llamas malditas. Su habilidad con el juego se intensifica. Creando una explosión de llamas que lanza directamente hacia Goyo. La intensidad del juego es tan alta. Que la barrera del infinito de Goyo empieza a vacilar. Y a romperse bajo la presión del ataque. A medida que la barrera se debilita. Las maldiciones intensifican su ofensiva. Hanami y Dagon siguen atacando con una combinación de poderes terrestres y acuáticos. Creando un bombardeo constante de ataques que desgastan aún más la barrera. Con un último esfuerzo. Hogo canaliza toda la energía absorbida en una explosión masiva. Un ataque que combina juego y energía maldita en un solo golpe. La explosión envuelve a Goyo. Mismo que intenta mantener su barrera en un intento desesperado en protegerse. La explosión logra romper la barrera de Goyo. La cual se desintegra bajo la presión del ataque. Goyo es lanzado por el aire. Claramente debilitado. La brecha de energía ha demostrado ser demasiado poderosa. Incluso para él. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Nosotros ahora tenemos el poder del cubo. El infinito ahora no es rival para nuestra energía maldita combinada. Después de esas palabras aparece Kenyaku. Tenía como plan B encerrarte en la prisión confinadora. Pero el poder de ese cubo es más que sorprendente. Goyo en el suelo vería a su mejor amigo de pie enfrente. Dejémonos de estupideces. Ahora acabaré con ese hechicero. Gogo sigue absorbiendo energía del cubo creando una gran flecha de fuego apuntando a Goyo. Kenyaku dice. Sé que estás confundido. Me gustaría seguir apreciándote un poco más. Pero es mejor darnos prisa. Goyo grita. ¿Quién demonios eres? Mis ojos dicen que eres su guro gueto. Pero mi corazón dice lo contrario. Responde. Kenyaku sonríe mostrando su verdadera identidad. Para que seguidamente Gogo remate a Goyo. ¡Muere Satoru Goyo! En ese mismo momento Gogo hace su aparición golpeando a Goyo. Estafándolo contra la pared. Kenyaku se sorprende al igual que las otras maldiciones. Pero qué fuerte. Sí, estos malditos hechiceros no tienen fin. Bajito transforma y mata a muchos humanos frente a los ojos de Goku. Provocando una gran ira en el Saiyajin. En su maldito. Goyo se sorprendería al ver a Goku. Goyo grita. Al que acabas de golpear. Él posee la grieta que andas buscando. Goku muy calmado dice. Lo sé, pude verlo. Dime, ¿estás bien? Goyo lastimado diría que sí. Y le advertiría a Goku sobre cómo las maldiciones. Le están sacando provecho a ese cubo. Incluso mis rituales fueron vencidos por ese gran poder. Hay que tener mucho cuidado. Gogo dice. Ahora entiendo. Este es el hombre que habías mencionado hace unos momentos, ¿no? Qué impresionante. Aún con el poder del cubo. Ese golpe logró destrozarme el rostro. Goku dice. Pero aún así parece no haberte causado daño. En ese momento Goyo le explicaría a Goku sobre los rituales inversos. Y sobre las maldiciones. Y como el cubo aumentaba sus habilidades y poderes. La situación es crítica. Ya veo. Entonces no veo la necesidad de dejarlo con vida. Magito dice. ¿Acaso tú piensas en derrotarnos a todos nosotros? Qué gracioso. Si te habrás dado cuenta, tu amigo. El hechicero más fuerte de la actualidad. Está en el suelo muy mal herido. Y nosotros somos seis. Además, considero que deberías de pensar muy bien lo que harás. De lo contrario. Nosotros mataremos a todas estas personas. Goku miraría fijamente a Magito y diría. Ahora serán cinco. Goku desaparece apareciendo detrás de Magito. Para luego exterminarlo completamente con su poder. Convirtiéndolo en polvo. ¡Maldito! ¿Quién demonio es ese tipo? Ese sujeto merecía morir por haber asesinado a gente inocente. Ahora, devuélveme el Q inmediatamente. En ese mismo momento. Cada cédula del cuerpo de Hoyo. La vertiría sobre el gran peligro que representaba el tipo que tenía al frente. Hoyo comienza a retroceder lentamente. Buscando escapar. Goku camina hacia donde está Goyo. Goku le brinda un poco de su energía. Haciendo que Goyo se recupere y vuelva a ponerse de pie. Goyo en su mente diría. Así que este es el ki. Incluso aunque mis heridas no hayan sanado. Siento mucha más energía que antes. Goyo con ayuda de su ritual inverso. Sanaría sus heridas. Una de las maldiciones le gritaría desesperadamente a Hoyo. Que escapara y pusiera en marcha el plan B. Hoyo sin pensarlo dos veces. Escaparía del lugar. Hanami y Dago se pondrían frente a Goku. Para poder ganar más tiempo. Ambas maldiciones sabrían que están a punto de enfrentar. A alguien con un poder que no podrían manejar. Goyo ríe. Vaya. Sabía que eras fuerte. Pero nunca pensé que tanto. Goku sonríe. Me alegro que ahora estés bien. Goyo dice. Con tan solo sentir tu aura. Puedo calcular lo poderoso que eres. Maldición. Eso quiere decir que nuestra pelea. Te contuviste demasiado ¿no? Seguidamente. Goyo. Con un tono más serio. Se dirija a Goku. Goku. Te dejo estas maldiciones. Ya que tú estás aquí. Yo podré ocuparme de algo más urgente. Si no destruyo el velo. Y ayudo a mis estudiantes. Habrán muchas más muertes. Muy bien. No te preocupes. Yo me encargaré de estos tipos. Y recuperaré el cubo. Ve y salva a los tuyos. Goyo asiente. Y sin perder más tiempo. Desaparece con su ritual. Muy bien. Prepárense. En ese mismo momento. Goyo aparece fuera del edificio. Y siente la presencia de Megumi. Enfrentándose contra alguien poderoso. Su oponente no era una simple maldición. Megumi estaría peleando contra su padre. Toji Zenit. Toji llevaría una clara ventaja. Igual que en la serie. Con sus fuerzas abrumadoras y técnicas. Estaría llevando al límite a Megumi. Mismo que se sienta acorralado. Toji se aseguraría en matarlo en el siguiente golpe. Megumi sin escapatoria alguna. Escogería su última opción. Aunque este monstruo carezca de sentido. Para esta ocasión será de utilidad. Toji se acerca a gran velocidad para atacar. Megumi recita. Artefacto sagrado. Oxida y vibra. Espada de 8 empuñaduras. General divino. Majoraga. Toji estaría cara a cara contra Megumi. Megumi con una voz baja dice. Haz tu mejor esfuerzo. Toji miraría fijamente a Megumi. Se sorprendería. Majoraga. Golpea apuntando al hechicero. ¿Qué caso eres? Toji retrocede. Uf. Casi no llegó a tiempo. Goyo había salvado a Megumi del golpe. Goyo dice. Oye. ¿Por qué mierda intentas matar a tu hijo? ¿Estás loco o qué? Cuando Toji ve fijamente a Megumi lo reconoce. Un momento crucial ocurre. A pesar de estar controlado por el ritual. Su naturaleza como padre lo hace detenerse. Aunque Toji no es sentimental en el sentido tradicional. En el momento en que ve a su hijo. Algo dentro de él se activa. Al recordar a Megumi. Tendría una reacción interna. Una pequeña lucha entre su instinto de marioneta. Y su recuerdo como humano. Aunque no lo demostraría con palabras. Su conexión con Megumi sería lo suficientemente fuerte. Como para que el control del ritual se debilite. Así que te has convertido en un hechicero Megumi. Esto haría que Toji no ataque a su hijo directamente. Pero tampoco lo protegería abiertamente. Simplemente le permitiría seguir con vida en el campo de batalla. Mientras concentra su atención en otras amenazas. Goyo. Nunca pensé que vinieras a salvar a este mocoso. Por cierto. Hace mucho que no tenemos una pelea seria. Quiero la revancha. Goyo responde. Ahora no tengo tiempo para ti. En este momento mi prioridad está allí. Diría Goyo apuntando a Majoraga. Pequeño Megumi retrocede. Si quieres mira de lejos. Pero no intervengas en esto. Ahora mismo Goku se está haciendo cargo de las maldiciones. Así que yo me encargaré de estas amenazas. Megumi pediría disculpa por haber invocado al Chirigami. Goyo responde. Tranquilo. No te preocupes. Por cierto Megumi. Te dejaron muy lastimado. Quédate sentadito por allí y no molestes. Goyo procede a tomarle muchas fotos a Megumi. Ja ja. Muy bien. Esto será para tus compañeros. Megumi miraría de lejos fijamente a su padre. Ah. Anteriormente te lo quería contar. Pero no me dejaste. Así que ahora es el momento. ¿A qué te refieres? Como podrás ver. Él es tu padre. Su nombre es Toyiseni. Ah. Eso tal vez ya lo sabías. Bueno. Como sea. Yo fui quien lo asesinó hace algún tiempo atrás. Y al parecer fue revivido por un ritual. Es decir. Ahora tu padre es una marioneta. Y su tiempo de vida solo es cuestión de tiempo. Hasta que cumpla su objetivo. Puede que quien hizo este ritual. Te haya ubicado a ti como su objetivo. Ahora mismo tu padre debe estar peleando internamente contra eso. Para no atacarte. O tal vez sea otra cosa. No lo sé. Megumi responde. Lo entiendo. Me quedaría aquí. Muy bien. Qué buen chico. Toyi estaría programado para buscar eliminar a los oponentes más fuertes. Al entrar en escena. Y ver a Satoru Goyo. Y Mahoraga. Su instinto natural sería elegir al rival más poderoso. Su enfoque inicial estaría en Goyo. Sin embargo. La presencia de Mahoraga también representa una amenaza masiva. Ya que el shirigami es extremadamente peligroso. Y está fuera de control. Gracias al ritual debilitado. Toyi cambiaría su enfoque hacia el shirigami. Con su habilidad para manejar armas malditas. Y su destreza física sin igual. Decide enfrentarse directamente a Mahoraga. A pesar de saber que es un enemigo. Difícil de derrotar. Toyi intenta atacar en varias direcciones. Durante esta pelea. Goyo observaría cuidadosamente. Reconociendo que. Aunque Toyi es una marioneta. Sigue siendo un guerrero formidable. Goyo se dispone a ayudar. Viendo que la pelea ya no iba a ningún lado. Además de que Mahoraga se estaría adaptando a las técnicas de Toyi rápidamente. Toyi a ver las intenciones de Goyo dice. Oye mocoso. Ni se te ocurra interferir. Puedo con esto yo solo. Goyo consciente de la tenacidad de Toyi. Se reiría sutilmente. Y dejaría por un momento a todos a manos de él. Muy bien. Pero ten esto. Goyo le lanza un arma maldita a Toyi. Eso es. Oye mocoso. ¿Acaso quieres que termine el trabajo de ese entonces? Este le atraparía y seguiría luchando. Cortando constantemente a Mahoraga. Megumi dice. Él es asombroso. Sin embargo ese monstruo se adapta muy rápidamente. Toyi intentaría superarlo con pura fuerza y velocidad. Atacando desde múltiples ángulos y usando su arma maldita. Pero Mahoraga se adaptaría rápidamente. Haciéndose cada vez más resistente a los ataques. Goyo viendo que la batalla no avanza. Este le propone a Toyi una alianza. Oye tú. Aunque no estemos del mismo lado. Ambos sabemos que si Mahoraga sigue desatado. Nadie podrá sobrevivir. Y él estará en peligro. Necesito que peleemos juntos. Solo esta vez. Diría Goyo. Pero realmente no lo quiso decir. Toyi con una sonrisa sarcástica responde. Siempre fuiste bueno para hablar mocoso. ¿Si crees que puedes con él solo? Buena suerte. Dime. ¿Tú podrías con él solo? Goyo contesta. Claro que puedo. ¿Quién te crees que soy? Por si no te habrás dado cuenta. Ahora soy mucho más fuerte que la última vez. En el fondo. Toyi sabía que la única forma de detener a Mahoraga. Es con la ayuda de Goyo. Mientras Goku enfrenta las maldiciones restantes. Y Goyo junto a Toyi combaten a Mahoraga. Goyo sigue escapando a toda velocidad. Llevándose el cubo. Sabe que debe actuar rápido. Y que no habría tiempo que perder. Goyo en su mente diría. Maldito humano. Ni siquiera con el poder del cubo. Puedes ser capaz de vencerlo. Pero todo esto cambiará pronto. Solo necesito una distracción. Algo más grande. Tras recorrer una gran distancia. Finalmente llega a una parte más alejada de la ciudad. Donde los hechiceros aún no han alcanzado. Itadori se encontraría corriendo buscando a sus compañeros. Y de repente. Una aura densa. Se manifiesta detrás de él. Itadori sin necesidad de voltear. Supo que algo andaba mal. Giró la cabeza lentamente para ver a Goyo. Pero si es el cabeza de volcán de esa vez. Tiene algo diferente. Su poder es mucho más grande. Que cuando se enfrentó al maestro Satoru. Hogo dice. Al fin te encontré niño Sukuna. Itadori inmediatamente adopta una posición. Para combatir contra el rango especial. ¿Qué quieres de mí? Pregunta Itadori manteniendo la calma. Goyo se burla. De ti no quiero nada. Quiero hablar con Sukuna. Seguidamente Hoyo saca un saco. Con 10 dedos de Sukuna. Itadori se estorpeende a ver los dedos. Para seguidamente ser golpeado por Hoyo. Itadori a dudas penas. Pudo esquivar el golpe. Pero la presión que emana la maldición. Lo hace retroceder. Hogo sigue atacando. Derritiendo todo lo que toca en lava. Y Tadori dice. No. No dejaré que suceda. Itadori logra volver a la maldición. Pero este dice inmuta. Hoyo dice. O eres muy débil. O el poder de este cubo es realmente grandioso. Creo que son las dos cosas. ¿Qué es ese cubo? Hogo responde. Aún no lo sé con seguridad. Pero tus amigos están desesperados por obtener esta cosa. Itadori dice. Eso quiere decir que eso es lo que tanto buscaba Goku. Mira Mokoso. Si te conviertes en Sukuna te lo daré. Y me ahorrarás todo esto. Jamás. Ni siquiera lo pienses. No lo haré. Como gustes. Solo te pido que no mueras. Ni siquiera yo puedo controlar el poder que me da este cubo. Hogo reúne energía maldita. Convirtiéndola en una gran bola de llama. Hogo dispara contra Itadori. Itadori intenta escapar pero el ataque es demasiado poderoso. Que logra envolverlo dejándolo muy mal herido. Fuertes quemaduras. Migayo Itadori se levantaría temblando con una gran dificultad. Cada paso que daba producía dolor inmenso en el cuerpo de Itadori. Hogo se acercaría al hechicero con una sonrisa llena de malicia y crueldad. Ya te lo dije. Es inútil resistirse. Solo come los dedos y todo terminará. Itadori intenta golpear a la maldición con un golpe sin energía. Hogo golpea en el estómago a Itadori dejándolo fuera de combate. Arrodillado en el suelo. ¡Maldición! Hogo toma los 10 dedos de Sukuna y los empuja dentro de la boca de Itadori a la fuerza. ¡No! Intentó gritar Itadori. Pero su voz fue ahogada por el poder que comenzaba a despertar dentro de él. El aire a su alrededor se volvió aún más pesado. Los ojos de Itadori brillaron con un rojo intenso. Y una sonrisa malvada. Ajeno a su propio ser. Ah, finalmente. La voz de Sukuna resonó profundamente y lleno de poder. Hogo dio un paso atrás satisfecho. Bienvenido, Sukuna. Hogo lo pondría al tanto de todo. Sobre el ser que apareció y asesinó a Majito. Sobre Goyo y sobre el cubo de gran poder. De vuelta al combate de Mahoraga contra los hechiceros. Los dos guerreros se preparan para la pelea poniendo a un lado sus diferencias. Majoraga lanza el primer ataque. Un devastador barrido con su enorme brazo que distorsiona la tierra y el aire. Creando un vórtice de destrucción. Goyo utiliza su técnica del infinito para frenar el impacto. Pero el poder del Shirigami es tan inmenso. Que incluso el hechicero más fuerte siente un poco de presión. Toji se lanza directamente contra Majoraga. Usando la alabarda celestial que le dio Goyo. Capaz de cortar cualquier maldición. El ataque logra herir a Majoraga. Pero el Shirigami ya se había adaptado al ataque. Regenerando su cuerpo y mejorando su resistencia instantáneamente. Toji murmura. El maldito se adapta demasiado rápido. Goyo analizando la situación. Rápidamente deduce que deben atacar de manera coordinada. Si quiere vencerlo. Goyo dice. Toji atacaremos en conjunto. Solo necesitamos sobrecargar su capacidad de adaptación. Tu atacas desde el frente y yo lo detendré con mi dominio. Goyo cierra los ojos y comienza a liberar la energía para activar su técnica más poderosa. El vacío infinito. Toji sin perder tiempo asiente y se lanza a la ofensiva. Mientras Goyo prepara el terreno para su técnica definitiva. En el momento clave. Goyo desalta su vacío infinito. Vacío infinito. Atrapando a Mahoraga. En un espacio donde el flujo de información y el movimiento se ralentizan hasta casi detenerse. La criatura es incapaz de adaptarse a esta nueva realidad. Y Toji con su arma maldita junto a Goyo aprovecha la oportunidad para asestar un golpe crítico. El ataque final de Toji atraviesa a Mahoraga. Cortando la conexión entre el Shirigami y su invocador. Liberando a Megumi de su control. Mahoraga se disuelve en el aire. Y el campo de batalla queda en silencio. Lo hemos derrotado. Toji dice. Al parecer eres más fuerte que antes. ¿No te lo había dicho? Si hubiera querido hubiera derrotado a ese Shirigami yo solo. Toji sonríe y dice. Gracias. Goyo pregunta. ¿Y exactamente por qué estás agradeciendo? Toji miraría fijamente a Goyo. Y luego a Megumi. Goyo en ese momento se clavará la barra en la cabeza. Haciendo desaparecer el ritual. Por cuidar de él. Goyo responde. Esta vez logramos salvar a alguien que queremos. De nada. Y no te preocupes. Seguirá estando en buenas manos. Megumi se acerca. Así que se ha ido. Megumi miraría el cadáver y vería a otra persona. Goyo dice. Se necesita de otro cuerpo para poder hacer un ritual de este tipo. Megumi. Tu padre realmente era fuerte. Y quería que lo vieras. Él está orgulloso de lo que eres ahora. Megumi. Baja la cabeza. Goyo coloca una mano sobre el hombro de Megumi y dice. Megumi. No tienes que cargar con todo esto tú solo. Vamos. Es hora de avanzar y ayudar a los demás. Megumi levantaría la alabarda y se la llevaría. Por otro lado. Mientras tanto. Goku ha comenzado su enfrentamiento contra Hanami y Dago. Las maldiciones conscientes del inmenso poder del Saiyajin. Están usando todos los trucos a su disposición. Los ataques combinados de Hanami. Con su control de la naturaleza y Dago. Con sus habilidades acuáticas. Llenan el campo de batalla con ataques devastadores. Hanami dice. No subestimes a la naturaleza. Luchamos por el equilibrio del mundo. Mientras tú no eres más que un intruso. Goku concentrado pero relajado dice. El equilibrio que ustedes buscan. Solo trae muerte. Y eso no lo puedo permitir. Con un grito. Goku se transforma en Super Saiyajin 2. Su aura veía intensamente. Provocando que el vidrio se rompa. Y grandes escombros le eviten. Las maldiciones no podían creer lo que tenían al frente. Goku se mueve a una velocidad que ni siquiera pueden ver. Cuestión de segundos. Goku acaba con Hanami y Dago. Metiéndoles en cuerpo. Ahora quedan dos. Kenyaku mostrando una impresión de miedo pregunta. ¿Quién demonios eres? A lo que Goku responde. Soy un Saiyajin que no pertenece a este mundo. Kenyaku en un intento desesperado. Intenta atrapar a Goku en la prisión confinadora. Pero antes que siquiera Kenyaku intente algo. Goku lo borra del mapa junto a su objeto maldito. Goku dice. Ahora solo quedas tú. A lo que Choso responde. Adelante. Choso con su ritual de sangre intenta atravesar a Goku. Pero este no consigue nada. Goku ni siquiera esquiva el ataque. Choso le estaría dando de lleno en el pecho. Pero Goku sin mostrar alguna reacción. Se acerca poco a poco a Choso. Mientras este lo sigue atacando. Cada vez Goku hace retroceder más y más a Choso. Arriconándolo en una esquina. Produciendo un gran miedo al híbrido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que mi ataque ni siquiera le hizo un rascuño? Choso deja de atacar. Y se arrincona en la esquina. Sentándose en el piso. Hazlo. Solo acaba conmigo. Choso sabría que no tenía la mínima posibilidad contra Goku. Así que este opta por rendirse. Goku produce energía en su mano derecha apuntando al rostro de Choso. Pero de pronto Goku siente un gran poder. Al igual que todos los hechiceros. Esto es. Realmente no quería hacer esto. Así que esta vez. Te daré una oportunidad para que hagas las cosas bien. Dejen de hacerles daño a las personas. Goku vuelve a su estado base y desaparece. ¿Hacer las cosas bien? Ahora me pregunto si tendré que ir a verlos a ellos. O ellos vendrán a mí. Goku aparece a unos metros de Sukuna. Al igual que Goyo y los demás hechiceros. ¿Ah? Así que ya llegaron todos. Goyo dice. Este es el fin Sukuna. Ya nos encargamos de todos. Solo faltas tú. A lo que Sukuna responde. No necesito de nadie para acabar con dos o diez hechiceros mediocres. Goku pregunta. ¿Dónde está el cubo? ¿Te refieres a esto? Demonios. Este cubo es más que impresionante. No necesito de todos mis dedos si tengo esto. Así que esto es lo que planeaba el otro sujeto. Por cierto. ¿Dónde está? A lo que Sukuna responde. De agradecimiento por haberme dado todo esto. Le di una muerte digna. Lo calciné hasta que su alma desapareciera. Pero él no es importante. Lo importante está aquí. Me pregunto. ¿Qué pasará si Sukuna se traga el cubo? Su poder aumentaría de una manera abismal. Goyo y los otros hechiceros sentirían el nuevo poder de Sukuna al igual que Goku. Goku permanecería sereno ante la situación. Vaya. Esto es magnífico. Así que este es el poder que he deseado durante tanto tiempo. De destruir todo lo que se interponga en mi camino. Goyo dice. Parece que has alcanzado tu forma más poderosa. Incluso podría decir que el doble. Pero no creas que podrás derrotarnos. Sukuna sonríe de manera arrogante sintiendo el inmenso poder que ahora corre por sus venas. Hace tiempo atrás hubiera sido un enemigo formidable. Pero ahora déjame informarte que solo eres un pobre diablo. Regresa el chico Itadori y también el cubo. Y te prometo que te perdonaré la vida. Sukuna no hace más que reír por las palabras de Goku. Goyo dice dirigiéndose a Goku. Sabes. Aunque me cueste decirlo. Ahora no sería para nada contrincante para Sukuna. Pero por lo que dijiste tú. Tal vez tú sí. Solo te pido que recuerdes que no podemos matar a Sukuna directamente. Si lo hacemos. Itadori morirá. Goku asiente sabiendo que la situación es más complicada de lo que parece. La batalla comienza con un estallido de velocidad. Sukuna con su poder renovado se lanza contra Goku. Con una serie de ataques rápidos y feroces. Cada golpe que lanza hace temblar el suelo. Y destroza los edificios a su alrededor. Goku en su forma base esquiva los ataques con facilidad. Observando y midiendo el poder de Sukuna. El grado especial frustrado por la calma de Goku. Grita furioso. Deja de jugar y pelea en serio. Con una sonrisa confiada. Goku se transforma en Super Saiyajin. Su cabello dorado resplandece. Mientras una onda de energía sacude el ambiente. Muy bien. Si eso es lo que quieres aquí voy. Sukuna viendo que Goku sigue siendo superior. Incluso en su forma Super Saiyajin. Libera más poder del jugo que se tragó. La energía maldita a su alrededor se distorsiona. Y su poder aumenta. Alcanzando el equivalente de un Super Saiyajin 2. Goku sin embargo no muestra signo de preocupación. Los dos chocan una vez más. Pero ahora la batalla es mucho más intensa. Ambos luchan a velocidad de que los ojos humanos no pueden seguir. Y cada golpe destruye el entorno. Sukuna utiliza sus técnicas malditas para tratar de atrapar a Goku. Pero el Saiyajin siempre encuentra una manera de evadir los ataques. Eres fuerte. Pero aún no estás al nivel de mi nuevo poder. A lo que Goku responde. Dime Sukuna. ¿Quieres ver lo que es el verdadero poder? Sukuna con un tono arrogante dice. ¿A qué te refieres? No sé si lo puedas creer. Pero ahora mismo no estoy luchando ni con la mitad de mi poder. Ahora te mostraré un poder que se entra al poder de los dioses. Goku se transforma en Super Saiyajin Blue. Todos quedan impresionados. Goyo dice. Qué extraño. No puedo sentir su presencia. Sin embargo. Sé que él emana un gran poder. Es hora de poner fin a esto. Goku prepara un Kamehame. Sukuna no sabía muy bien lo que estaba pasando. Pero por primera vez. Después de hace mucho tiempo. Sukuna. Tiene un gran miedo que no puede explicar. ¿Cómo es esto posible? Goku. Sota su Kamehame. Este último ataque no mata a Sukuna. Pero lo debilita lo suficiente para que Goyo lo selle temporalmente. Y permitiendo a Quintadori recuperar el control. Goku vuelve a su estado base. Uff. Me tuve que controlar mucho. A lo que Goyo dice. Uff. Realmente eres increíble. Déjame ver si entendí. Cuando cambies el color de tu cabello. Te vuelves más fuerte ¿no? Goku ríe. Algo así. Goyo con una cara más seria dice. Gracias. Gracias a ti. Ya he terminado todo este martirio con las maldiciones. De nada. Por cierto. ¿Dónde está el cubo? ¿Ah? Goyo y Goku mirarían a Itadori fijamente. Pero. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miran así? Goyo explica. Cuando te convertiste en Sukuna. Te tragaste el cubo que busca Goku. Ahora aquí para ti una pregunta. Irás al baño y lo sacarás por tu cuenta. ¿Quieres que Choco se encargue de eso? Itadori pondría una cara de sorpresa. ¿Qué? Después de todo lo sucedido. Todos agradecerían a Goku por la ayuda. Choco se habría hecho cargo de todo. Goyo le entrega el cubo a Goku. Aquí está. Ahora. ¿Qué harás con él? Gracias. Tengo que destruirlo. Y por cierto. ¿Qué harás con la maldición que aún tiene Itadori dentro de su cuerpo? No te preocupes por ello. Desde aquí yo me encargaré. Si las cosas se ponen feas. Yo podré solucionarlas. Si ese cubo deja de existir. Yo podré hacerme cargo de todo. Goku sonriendo dice. Muy bien. Goku. Miraría fijamente el cubo. Maldición. ¿Ahora cómo destruyo esto? Nunca le pregunté al gran sacerdote al respecto. El Saiyajin no sabía qué hacer. Goku usa su ultra instinto perfecto. Pero aún así no sería capaz de hacer algo. De repente aparece Daichikan. ¿Ah? Pero si es usted. Daichikan dice. Hola Son Goku. Déjame decirte que el único que puede destruir esa brecha. Es el mismo Zenozama. ¿Qué? ¿Usted no puede ayudarme? Lamentablemente no. Pero aún se puede hacer algo. Tienes que fusionar tu poder con el poder de este mundo. Es decir. Necesitarás la ayuda de uno de tus amigos. Para poder destruir la brecha. Todos quedarían mirando boquiabierto lo que estaba pasando. Qué tipos más raros. Entonces. Con la ayuda de Goyo podré destruirla. Goyo me podrías ayudar. A lo que el hechicero diría que sí con gran sorpresa. Solo tienen que sostener el cubo los dos. Y transferir un poco de poder. Eso hará que el cubo se destruya. Goku y Goyo harían según las indicaciones de Daichikan. Destruyendo la brecha. Bien. Funcionó. Muchas gracias gran sacerdote. Y también a ti Goyo. Muy bien. Vayamos a la siguiente brecha. Daichikan abre el siguiente portal. Ahí está el siguiente. Buena suerte Son Goku. Estaré viéndote desde el templo del rey Zenozama. Daichikan desaparece. Goyo pregunta. Goku. ¿Quién era él? ¿Ah? Él es un tipo realmente poderoso. Incluso él es la mano derecha de Zenozama. Como sea ya me tengo que ir. Antes que se cierre el portal. Muchas gracias por todo. Gritaría Goku entrando al nuevo portal. Dejando a todos boquiabiertos por lo que acaba de suceder. Goyo sonríe. Así que no paras de dar sorpresas. Algo me dice. Que nos volveremos a ver. También mencionar que estaré subiendo un video semanal. Sea día miércoles o sea día sábado. Y si Dios lo permite. Puede que hagan semanas donde suba dos videos semanales. Uno el día miércoles y el otro el sábado. Todo se tratará de cuánto tiempo disponga. Sin más. Si quieren saber más de la serie. O preguntarme cualquier cosa. O incluso darme una idea de cualquier teoría. Pueden ir y escribir en mi página de Instagram. Donde les estaré respondiendo a todos. Sin más. También estaré leyendo los comentarios en este video. Déjenme saber qué tal les pareció esta historia. Por cierto. Si quieren la continuación de cualquier historia de este canal. Déjenme saberlo también. Posiblemente los retomaré y los traeré de vuelta. Sarcel se despide.